Música 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 Ven, te vacila un poquito que aunque yo me haga loquito me encanta y lo sabe Y si esta loca, loquita o mía, yo se quien eres realmente, no lo que yo sabe Y si esta vez te vacila un poquito que aunque yo me haga loquito me encanta y lo sabe Y si está loca, lo quita un niño Yo sé quién eres realmente Hay uno que ellos saben Y si está loca, 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 loca Y si está loca, 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 loca Y si está loca Y si está loca Y si es loca, lo quita un poquito Y si está loca, lo quita un poquito Y si está loca, lo quita un poquito Y siéntalo, quítame en mí Y siéntalo Y siéntalo